Ok, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Sí, el Trunk Show lo decidimos hacer porque son estas, la mayoría son hijas también de amigas mías que cada vez tratan de surgir, son emprendedoras y lo que queremos nosotros desde FEDCO también es apoyar a todas las jóvenes emprendedoras que hay en la ciudad de Barranquilla. Como saben, FEDCO es una empresa barranquillera y qué más queremos nosotros sino que progrese la ciudad y que estas chicas progresen también. Bueno, con mi marca M.O. Viernes Shoes van a encontrar diferentes clases de zapatos, zapatos cerrados, sandalias, plataformas, bueno, van a encontrar de todo tipo de zapatos para todo tipo de mujeres desde los 15 años, 20, 30, 40, 50, para todas que obviamente a nosotras nos encantan los zapatos y bueno, vamos a tener descuentos, precios especiales para ustedes y sorpresitas también. ¿Dónde te pueden localizar en Instagram? En Instagram, en M.O. Viernes Shoes, Facebook María José O. Viernes, mi contacto, mi número de celular es 301-615-4609 y bueno, no, aquí estaré esperándolas a todas que vengan y vean mis zapatos. Bueno, el canasto, principalmente lo que yo quería era hacer una idea que rompiera todo paradigma que se tenía con cualquier canasto, son completamente diferentes, todos son únicos, diferentes, irrepetibles, los hago con flores, diferentes apliques, los forros con cinta, normalmente la asa, todos, o sea, siempre quiero que nadie se encuentre en la calle con un canasto igual. Todos son diferentes, esta nueva colección que estoy creando es para reflejar este movimiento libertario y pacifista de los años 60, para guiarnos más por la onda hippie, queremos que la mayoría tengan estas frases positivas, que alegran a cualquier persona el día de que lo vea, que el canasto se alegre, y eso, recuperar esa frescura juvenil de la mujer latina. ¿Cuántas de los materiales que utilizan? Bueno, este, por ejemplo, jean, tela de jean, estos son apliques pomposos, esta es una cinta fosforescente, sobre todo son colores que quiero utilizar para revivir esta juventud es la que te estoy hablando, y flores, flores también es un elemento que casi siempre utilizo, no me gusta dejar un canasto sin su flor. ¿Es tu primera colección o ya, Ana? Esta es la primera, y la segunda es esta que te estaba hablando, de los años 60, más hippie. Bueno, ¿dónde te pueden contactar, redes sociales y todo? Bueno, tengo en Instagram mi cuenta que se llama mi canasto, y también pueden encontrar los canastos en el almacén multimarca La Vitrina. La marca lleva un año y medio ya, comenzó yo vendiéndola a mis amigas, como a las amigas de mis papás, así que, para ir a la piscina, a la playa, a sus vacaciones, y bueno, y ya después me asocié con mi hermana, no vino, Stephanie, y creamos la marca, ya tenemos accesorios, pareos, todo lo que salía de baño, entonces ya. ¿A qué tipo de mujer vistes para la playa? La mujer que he visto es súper femenina, que se quiera ver siempre bien vestida en la playa, algo que ella pueda usar para estar allá y bajar a desayunar, salir a caminar por la ciudad. Bueno, tengo, aparte de salidas, tengo pareos, tengo, se está usando mucho la toalla de algodón que, o sea, tú usas para estar en la playa y también la usas como pareo para salir por ahí. Tengo muchos accesorios, la carterita para guardar todos los bronceadores, para salir también en la noche después, los pareos, bueno, que son siempre una sensación y sombreros también son, no pueden faltar y bueno, tengo mucho colorido, todo con encajes, cosas así muy como delicadas, pero mucho colorido. Todos los invito a venir al Trunk Show, el del 10 al 12 y los invito a Guaymari y todas las marcas. Mis redes sociales son, tengo Instagram, Facebook, Guaymari, se llama así. El número de contacto es 320-549-3626. Bueno, esta colección de diciembre es una recopilación de todo lo que he venido haciendo en todo este año, o sea, cargada de colores, estampados, flores, punticos. Las sedas y los satines es lo principal que voy a usar. Voy a tener también pijamas en algodón de camisa y short, que también le gustan mucho a las, pues más bien a las jóvenes y así, pues son pijamas que sirven para estas fechas especiales, para recibir la Navidad, pijamadas, cumpleaños, etc. Bueno, mi Instagram es Alejandra Cabrera M, allí me pueden seguir, allí están todos mis datos y también pueden encontrar mis pijamas en un stand permanente que tengo en el almacén La Vitrina, que queda en la calle 85, número 65, queda en el local 3. Bueno, la marca nace en un cambio de estilo de vida donde empezamos a estudiar mucho la alimentación saludable, empezamos a conocer más cómo era una buena alimentación y que no se trata de una dieta, sino de un estilo de vida que uno debe cambiar. Y así, pues, nace la necesidad de, oye, vamos a, salimos y no encontramos propuestas saludables en la calle y decimos nosotros mismos crearlas para poder solucionar este problema y esta necesidad que teníamos. Bueno, Snack Fit Me trabaja con dos que son fundamentales, que es el yogur griego, que es bajo en grasa, alto en proteína y una granola artesanal que es totalmente artesanal y natural. Usamos maní, almendra, uva pasa, mantequilla de maní. Todo súper natural, nada de conservantes, nada de aditivos y es algo muy fresco, crocante y delicioso. Bueno, en Snack Fit Me tenemos tres productos principales que son los smoothies, que son los batidos de frutas, los hacemos con nuestro yogur griego. El yogur griego lo preparamos una receta nuestra y la granola también es una receta nuestra, autóctona, por eso tratamos de cuidar mucho de los ingredientes que utilizamos para que sea un producto de calidad. tenemos los sándwich, sándwich fit, que usamos pan de quinoa, pan de avena, pan de linaza, donde brindamos a la persona de tener un producto muy portable con un empaque que sea ergonómico para que la gente lo pueda meter en el bolso y llevarlo a cualquier parte en cualquier momento del día. Los esperamos a todos en el Strong Show el jueves, viernes y sábado 10, 11 y 12 de diciembre para que vengan merenden sano con nosotros. Snack Fit Me, Healthy Snacking.